Martes 15 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de A los jabalíes en las montañas del centro de Italia. Las poblaciones de Salisano y Montenero Sabino conforman el parque de montaña de Boccaccio de Lepedicate, donde unas cuadrillas de cazadores salen en busca de emociones. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Gracias por ver el video.